hola hola bienvenidos a una nueva clase de aprender en este caso estamos en el curso de derecho penal ya sabes que si querés tener acceso a la totalidad del curso solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de derecho penal y vas a tener acceso a la totalidad de estas clases de manera absolutamente gratuita y en esta oportunidad vamos a presentar al homicidio agravado el homicidio agravado en nuestro ordenamiento está tipificado en el artículo 80 del código penal y acá se establece que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare y a continuación se nombran una serie de incisos que agravan al homicidio vamos a analizar cada uno de estos incisos la primera forma agravada del homicidio según lo dispuesto en el artículo 80 inciso primero se da cuando aquel que matare matare a su ascendiente descendiente cónyuge ex cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja mediare o no convivencia este inciso primero es conocido como parricidio y se relaciona con el hecho de matar a un familiar es decir que este inciso trata de valorar el respeto que debe existir en los vínculos familiares por eso es que también se dice que este es un delito pluriofensivo con respecto a la prueba debe darse con algún instrumento como una partida de nacimiento o una partida de matrimonio o en el caso de pareja sin que medie la unión civil puede probarse incluso a través de testigos con respecto al tipo objetivo es igual que aquel del homicidio simple que vimos en la clase anterior lo que difiere es el tipo subjetivo en este caso debe existir el dolo de matar es decir el conocimiento y la voluntad de matar pero además debe recaer sobre la cuestión del agravante es decir que se debe conocer la relación o vínculo por ejemplo una persona debe querer matar a su padre no importa la razón importa que tenga el conocimiento y la voluntad de matar y que además conozca la existencia del vínculo con respecto a la participación en el parricidio hay dos variantes la primera de ellas cuando el autor material es intranius y concurre un extranius por ejemplo aquel que utiliza un arma de fuego para matar a su padre y es partícipe un amigo de la persona que mata a su padre en caso de que este amigo del homicida conozca la existencia del vínculo es alcanzado también por el agravante a pesar de que no exista un vínculo entre él y la víctima y esto no sucede si desconoce la existencia del vínculo es decir que participa en el delito de otra persona pero no conoce sobre la existencia del vínculo entre el autor material y la víctima del delito cuando sucede a la inversa es decir que cuando el autor material es extranius y el partícipe es intranius el autor material no es alcanzado por el agravante el inciso 2 habla sobre aquel que matare con ensañamiento alevosía veneno u otro procedimiento insidioso y acá se mencionan tres cuestiones que son distintas con respecto al ensañamiento se refiere al modo cruel de matar haciendo padecer sufrimientos que son innecesarios a los fines de matar es decir que acá se observa una perversidad en el hecho y durante la ejecución del hecho se da este agravamiento por el modo utilizado para matar y este elemento objetivo puede darse por ejemplo por sadismo es un dolo directo que consiste en aumentar el sufrimiento innecesario de la víctima el segundo elemento que menciona este inciso segundo es la alevosía y la alevosía consiste en causar la muerte de manera tal que no cause ningún riesgo para el delincuente por ejemplo el caso de una persona que comparte un departamento con otra y sabe que esta última consume alguna especie de somnífero para poder descansar a la noche y una vez que está profundamente dormida esta persona aprovecha para cometer el homicidio de esta manera se causa la muerte sin ningún riesgo para el delincuente y el tercer elemento que nombra el inciso segundo es el veneno u otro procedimiento insidioso en este caso el veneno o el procedimiento insidioso es el medio usado para matar por el cual el autor esconde la agresividad acá hay una situación de inferioridad del sujeto pasivo por su desconocimiento y el uso del veneno debe ser hecho de manera oculta y por veneno se entiende a cualquier sustancia que introducida en el cuerpo de una persona mata toda vez que cambia la naturaleza por acción química incluso va a ser considerado veneno o procedimiento insidioso el hecho de que el delincuente ponga vidrio molido en la comida de la víctima el inciso tercero habla del que matare por precio o promesa remuneratoria es decir que mata por un interés económico y acá se castiga el puro interés y este pacto puede ser escrito u oral pero el contenido de este pacto debe ser de carácter económico acá la esta agravante alcanza tanto al autor material como a quien manda es decir a quien paga para que maten a otra persona que este sería un inductor y fíjense que este inciso tercero dice por precio o por promesa remuneratoria el precio es cuando se hace un pago anterior al hecho por ejemplo la persona que paga a un sicario para que vaya y mate a otro en cambio la promesa remuneratoria es una promesa de pago con posterioridad al hecho es decir el delincuente en este caso le promete a otro delincuente una suma de dinero en tanto y en cuanto mate a otra persona el inciso cuarto habla del que matare por placer codicia odio racial religioso de género o a la orientación sexual identidad de género o su expresión y acá nuevamente se han englobado una serie de aspectos que son distintos así vamos a entender a matar por placer a la sensación de satisfacción que se produce en quien mata aquel que mata no tiene otra motivación aparte de esta sensación de felicidad entonces en el tipo subjetivo está la finalidad de satisfacer este deseo de sentir placer el que mata en este caso lo hace porque cuando mata satisface sus deseos de sentir placer el segundo punto se da cuando se mata por codicia en este caso el que mata lo hace por una inclinación exagerada al lucro con el fin de obtener una ganancia expresada en dinero siempre que no sea una promesa previa acá se diferencia del inciso anterior que veíamos la promesa remuneratoria en este caso no tiene que ver con una promesa remuneratoria previa sino que hay una inclinación exagerada al lucro y finalmente el matar por odio acá la cuestión radica en la convención para la prevención y sanción del genocidio y la ley 23.549 sobre discriminación que agrava las penas y si bien el odio racial o religioso no alcanza para cubrir el delito de genocidio si es una de las bases para dar mayor severidad a este tipo de homicidio es decir aquel delincuente que mata a una persona por odio religioso no alcanza a cometer genocidio pero al matar por odio existe una base para dar mayor severidad a este tipo de homicidio el inciso quinto habla sobre el que matare por un medio idóneo para crear un peligro común este inciso se relaciona con el terrorismo pero el objetivo de castigar más a una conducta cuando es realizada por un medio idóneo para crear un peligro común se relaciona con la mayor peligrosidad del autor lo cual no debería ser un punto a considerar porque estamos hablando sobre castigar al autor y no al hecho pero este medio elegido otorga esa posibilidad de dañar a terceros por ejemplo aquel que pone una bomba en el auto de una persona con el fin de matarla está cometiendo homicidio pero ha elegido un medio que tiene el poder letal para matar a terceros que no son el objetivo principal y acá el dolo debe incluir ese medio idóneo para crear un peligro común el inciso sexto habla sobre el que matare con el concurso premeditado de dos o más personas acá no hay mucho análisis para hacer porque estamos hablando de dos o más personas que se ponen de acuerdo para ir a matar a una persona determinada y esta cuestión de la premeditación de dos o más personas hace que se configure el homicidio agravado el inciso séptimo habla sobre el que matare para preparar facilitar consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito este inciso es conocido como el homicidio criminis causa y acá hay distintas variantes pero que las podemos agrupar según la causa sea una causa final o una causa impulsiva tanto en las variantes cuya causa es final como en la variante cuya causa es impulsiva no se admite el dolo eventual porque acá se necesita el dolo directo ya que el autor mata con un fin determinado o porque no pudo consumar otro ilícito veamos las variantes cuando inicia este inciso séptimo habla sobre el que matare para preparar es decir que el homicidio se realiza con el fin de cometer otro delito que tanto puede serlo por quien mata como por otra persona por ejemplo el terrorista que mata al piloto del avión con el objeto de hacerse con ese avión para cometer un atentado terrorista a continuación habla sobre ocultar otro delito entonces en este caso que el homicidio se realiza con el fin de ocultar otro delito por ejemplo matar a una persona para que no delate al autor de un determinado hecho o para evitar que el hecho sea descubierto en este caso como pueden apreciar la causa es final porque persigue un fin determinado que es ocultar otro delito a continuación este inciso séptimo habla sobre matar para asegurar los resultados en este caso el homicidio se realiza con el fin de asegurar los resultados de otro delito y acá lo que busca el delincuente es tratar de lograr completamente el otro delito por ejemplo el ladrón de un banco que sale con su botín y a la salida mata a un policía y finalmente habla sobre matar para procurar la impunidad en este caso el fin es asegurar la impunidad y la impunidad puede ser para sí o para otro como por ejemplo la persona que mata al único testigo en un juicio que se desarrolla en su contra y la otra variante dijimos que es de causa impulsiva es decir acá se mata por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito es decir el homicidio se realiza por no haber obtenido el resultado que se propuso en este caso la conexión ideológica tiene una causa impulsiva y acá es necesario que antes del homicidio se haya cometido o intentado cometer otro delito por ejemplo el hombre que quiere violar a una mujer pero como no logra hacerlo termina cometiendo el homicidio el inciso octavo está dedicado a aquel que matare a un miembro de las fuerzas de seguridad pública policiales o penitenciarias por su función cargo o condición y acá quedan comprendidos todos los integrantes de fuerzas de seguridad sin distinción de su rango y función y también se incluye al personal en situación de retiro pero se excluyen aquellos que hayan sido dados de baja o expulsados de la institución y lo que busca este inciso es proteger especialmente la vida de estas personas por su condición de miembros de una fuerza de seguridad pública ahora hay que tener en cuenta que se requiere que el sujeto activo conozca la condición del sujeto pasivo es decir que si viene un delincuente y mata a un policía para robarle el teléfono cuando el policía estaba franco de servicio no estaba uniformado ni tampoco se identificó como policía vamos a estar en presencia de un homicidio simple porque el autor no conocía esta condición del sujeto pasivo que pertenece a una fuerza de seguridad el inciso 9 habla del que matare abusando de su función o cargo cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad policiales o del servicio penitenciario y en este caso el que comete el delito tiene una especial función o cargo y mata es decir que estamos en presencia de personas que poseen una asignación de facultades tanto materiales como personales a través del entrenamiento que han recibido y que utilizan estos medios para matar entonces acá el problema se presenta cuando hay que analizar en qué consiste este abuso de la función o cargo lo importante es destacar que el sujeto mata sin estar ligado a las leyes de su institución valiéndose de los recursos que la institución ha puesto bajo su custodia y los utiliza para matar el inciso 10 habla sobre el que matare a su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas este inciso proviene del código de justicia militar que ya fue derogado y está dedicado exclusivamente al personal militar y hay dos variantes el primer caso es el homicidio frente a enemigo y en este caso se requiere que exista enemigo para ello se requiere que se haya declarado formalmente la guerra aunque también se ha admitido el estado de guerra de hecho es decir sin declaración formal de guerra y en este caso enemigo es cualquier sujeto que combata o auxilie a las fuerzas enemigas la segunda variante es en caso de tropa formada con armas y este es el grado máximo de la insubordinación porque aquel que desobedece o que se insubordina frente a tropa formada está cometiendo un acto que produce un gran menoscabo en la disciplina de la organización militar y aquel que mata a su superior militar frente a tropa formada comete el grado máximo de insubordinación menoscabando seriamente la disciplina de la organización es por ello que surge este agravante y que se puede producir en cualquier momento por ejemplo en una formación simple de personal militar para izar la bandera el soldado sale de la formación y mata a su jefe estamos en presencia de un homicidio agravado toda vez que este soldado mató a su jefe frente a tropa formada con armas el inciso décimo primero habla sobre el que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género es decir que es un caso de violencia de género es aplicable únicamente al hombre que mata a la mujer y que lo hace por medio de violencia de género y el último inciso del inciso décimo segundo está dedicado al que matare con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso primero es decir que este inciso amplía el inciso primero y acá por ejemplo el sujeto pasivo puede ser un amante o un conviviente de la persona con la cual se mantiene o se ha mantenido una relación es el típico caso que se da por ejemplo suponiendo que juan mantiene una relación de pareja con ana posteriormente ana abandona a juan y comienza una nueva relación con pedro entonces juan para causar sufrimiento a ana va y mata a pedro todo parecería ser que es un homicidio simple porque porque no hay ningún vínculo no hay ninguna relación ni nada por el estilo pero el único fin de matar a pedro es causar sufrimiento a ana y por ello es que entra el agravante porque se mata a una persona con la cual no hay relación pero se mata para causar sufrimiento a una persona con la cual el sujeto activo si tuvo o tiene una relación de esta manera llegamos al final de la clase de hoy esperamos que el contenido te sea de utilidad que te sirva y acordate que siempre podés ayudarnos a seguir mejorando ya sabes que si te quedó alguna duda alguna pregunta puedes dejarme un comentario y voy a tratar de responderte lo más rápido posible muchas gracias por pertenecer a la comunidad académica de aprender y esperamos que tengas mucho éxito